Este domingo el baile se tomó el Centro Cultural Gabriela Mistral con actividades gratuitas que conmemoraron el Día de la Danza. Una actividad que involucró a toda la familia y que despertó el entusiasmo incluso de los más tímidos. Las coreografías, la música, la alegría invadieron los pasillos del gangue. En la previa del Día Internacional de la Danza, el Centro Cultural quiso conmemorar la fecha con clases y talleres para toda la familia. Sacar el niño que hay adentro, dicen las especialistas de Lula Ula, es lo que se logra con esta disciplina. Esta es una actividad que la pueden realizar personas de todas las edades, de todos los géneros, con todo tipo de cuerpos. Es una actividad que ayuda con la energía. Bueno, el movimiento básico es el de la cintura, es hacia adelante y hacia atrás. También se puede girar, se puede subir. Grandes y chicos giraron y fluyeron, cautivados por el Lula Ula. Prática que conlleva además una serie de beneficios, tanto en términos físicos como psicológicos. Es una instancia donde podemos jugar grandes y chicos y también tiene que ver con el manejo de la frustración. A veces no me sale un truco o a veces creo que no soy capaz de mover mi cuerpo de cierta forma. Y a Lula al final lo uso como herramienta terapéutica que es una posibilidad para ver cómo me muevo en el espacio, cómo puedo crear, cómo puedo innovar. Es una buena experiencia trabajar otras cosas, ya no la mente y trabajar el equilibrio, todo esto. Es un juego más que nada de entregarte a conocer tu cuerpo, tus movimientos. El dancehall fue otra de las clases con mayor convocatoria en la jornada de la danza. La profesora de baile, Cecilia Leona Urbina, los desafió a moverse sin parar. O sea, expresar como mi sentimiento, liberarme así, saltarme un poco más. Más como estar como en conjunto de personas que les gusta también el baile, es como para aprender. Arte y actividad física que dicen sirve para mucho más. Absolutamente todo, cambiar la vida, cambiar la vida de la gente grande y a los niños darle otro futuro y en realidad darle otra herramienta para que se puedan desarrollar en su vida. Probablemente esta sea una de las pocas actividades en la que la edad y las aptitudes no importan. Y dicen, es una efectiva herramienta para mantener la cabeza y el cuerpo sano.